como están amigos bienvenidos al canal de youtube de network es evolution y hoy vamos a aprender cómo pautar en facebook para generar nuevos clientes potenciales así que listo para aprender y lo primero que vamos a hacer es vamos a irnos a nuestra página de facebook recuerda que en los vídeos te enseñe cómo crear tu fanpage que de esta página de negocio no es lo mismo el perfil personal que la página para hacer negocios o el fanpage ok entre la página en la que yo estoy manejando ahorita y lo que voy a hacer es voy a irme al facebook business recuerda que mucha gente a veces pauta directamente desde acá desde facebook sin embargo no es muy recomendable aquí hay un botoncito que dice promocionar yo no lo recomiendo mucho porque tienes diferentes herramientas desde aquí desde el facebook común versus el facebook business hay otro tipo de herramientas de otro tipo de beneficios así que yo me voy a ir acá en donde dice administrador de anuncios recuerda que para esto debe estar listo ya tu post debes de haber tenido listo ya la foto o el vídeo lo que va es a anunciar porque ahorita solamente vamos ya a segmentar y a pautar ahí puedes seguir los pasos los mismos que estoy haciendo hay varias formas de ingresar bueno aquí vamos a dar clic en el icono que dice crear vamos a crear un nuevo anuncio empezar estamos aquí voy a escoger campaña de consideración el objetivo de marketing mensajes quiero que la gente me escriba mensajes el supuesto diario con el de cinco dólares continúa recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube en el cual vamos a crear varios tutoriales muy bien ahora sí aquí voy a hacer que manden al messenger muy bien aquí voy a escoger personas desde desde los 22 hasta los 45 años más o menos sí aquí y aquí voy a poner aquí quiero poner quito coma quito tenis ok quito tenis muy bien voy a poner acá también recuerda que esta es la parte de la segmentación vamos a segmentar escoger los lugares específicos de donde tú quieres que aparezca la publicidad obviamente voy a poner monteserrín monteserrín muy bien voy a poner como se llama esta calle veamos si es que me sale así me salió mira el de portugal aquí le voy a poner avenida de los iris quito veamos no no me salió qué más vamos a poner vamos a poner la cortina prendemos la luz a ver si vea mejor voy a poner también un vaco sí voy a entrar en carolina aquí la carolina pichincha aquí está bien ok aquí también quiero poner veamos que me coge la pared está aquí muy bien quiero poner acá donde ya puse quiero poner en qué otro sector me quiero enfocar se me olvidó tenía ya algo muerto no me acuerdo qué sector es antiguo de puerto mira ahí está muy bien quiero poner el bosque el bosque como aquí está segmentando por lugar acuérdate de su pichincha aquí muy bien voy a poner también aquí ok muy bien la maniosca aquí voy a poner también en contado quito me voy a ir aquí en edad voy a escoger sin 25 años todos los géneros sí ok yo creo que me voy a enfocar más mujeres porque me han encontrado mujeres bueno me importa que me llamamos con una segmentación detallada en segmentación detallada aquí vamos a poner algunos intereses esta parte es súper importante yo tengo acá abierto algunos intereses que quiero que quiero obviamente pegarle 10 y es para adelgazar por ejemplo y 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 o ¿Qué más? ¿Qué más? Déjame ver aquí. Dieta, fitness, fit. Veamos aquí con dieta. Excelente dieta. Mira, hay alguno de dieta. Dieta nutrición también hay. Mira, dieta saludable. Hay bastantísima gente. Ponemos aquí otra vez dieta. ¿Qué más tengo? Baja de encabiertos. Dieta cetogénica, ¿no? Dieta high fitness, muy bien. Aquí quiero poner fit. Fit, fit, fit. Gente que haya buscado la palabra fit. Puede ser crossfit también, porque obviamente la gente de crossfit quiere que más raza, quiere estar marcada. Fitness professional. No, quiero más weight loss. Este puede ser mea weight loss. Excelente. ¿Qué más? Músculo, jean. Rebajar, perder grasa, grasa abdominal, definir. Ok. Rebajar, pero me puede ser la noche que me encuentra. Rebajar, no hay rebajar. Esperamos con definir. Definir. No tengo definir tampoco. Ok. Bueno, creo que si queda un quemador de grasa. No hay quemador de grasa. Grasa, ya puse, ¿verdad? Dieta baja en grasa. Ok. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Comportamientos. Bueno, salgamos ahí. Listo. Aquí si quieres puedes detallar más en datos demográficos, educación, ta, 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 ta. Puedes ver también más intereses. Puedes ir también a comportamientos, afinidad, aniversario, más. O sea, aquí puedes segmentar de manera más detallada. Por el momento lo voy a dejar ahí, ok, como ejemplo. Ok. Aquí le voy a activar este. Y vamos a seguir. Automática recomendada. Sí, aquí le puedes cambiar si quieres la ubicación en donde quiere o que enseñe. Está bien para mí esa. No hay problema. Aquí a mí sí me gusta definir una fecha. Por ejemplo, yo quiero que inicie hoy y quiero que termine el lunes, digamos. Ok. Y voy a poner continuar. Excelente. No es complicado, como te das cuenta. Obviamente ahí tienes las guías, tienes las ayudas que puedes ir leyendo para que vayas completando. Nombre del anuncio. A este anuncio yo le voy a llamar. Voy a publicitar un post de TermoT. Entonces le voy a llamar a este anuncio y lo voy a llamar. Campaña TermoT. Excelente. ¿Desde qué página voy a publicitar? Yo tengo una página de bebidas. Oh, oh, oh. Creo que está por aquí. Exactamente esta. Esta es mi página de bebidas para poder publicitar. En Instagram también. Ok. Usar publicación existente. Si es que no tuvieras una publicación, tendrías obviamente que crear un anuncio nuevo. Sin embargo, yo ya tengo creada la publicación. Lo que voy a hacer es escoger el post que ya creé. Entonces aquí te dice seleccionar la publicación. Mira tú. Escoges. Y me voy. Esta es la publicación que yo quiero promover. Excelente. Esperemos que no haga problema por el video. Parece que está un poquito largo. Ok, ok, ok. Por favor, acéptame. Muy bien. Excelente. Llamado a la acción. Si quiero un llamado a la acción, quiero que la gente me envíe un mensaje. Ok. Necesito que la gente me envíe un mensaje cuando vea el anuncio y le interese. Voy a hacer que Facebook me cobre solamente cuando las personas me envíen un mensaje de me interesa. Ok. Estamos listos. Aquí. Excelente. Aquí algo pasó que no se cargó. Falta más cosas de aquí. El Messenger. Aquí tú puedes configurar obviamente los mensajes. Esto es del bot de Facebook. Obviamente yo ya tengo algunas campañas creadas. Entonces. Puede ser. Ok, puede ser esta. Si me falta algo, pero no, no me sale. Aquí debería salir un mensaje que quiero enviar. Sin embargo. No sale. Va a ver ya así en el Facebook. Ok, ya está aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Mensaje de bienvenida. Segmento. Esto lo dejo tal cual como está. Pixel de Facebook no uso porque esto te pide página web. Y una vez que está todo revisado, pongo confirmar. Así de simple es pautar. Ok. Obviamente, ahorita lo hice un poco rápido para, por tema de que quiero que aprendas cómo generar tus, 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 tus publicaciones, tus anuncios. En este momento se está subiendo, si te das cuenta. Ahora, el siguiente proceso es esperar que Facebook apruebe. Una vez que Facebook apruebe, obviamente tú ya puedes empezar a recibir mensajes. Mira, se han publicado varios elementos. Ahora, la recomendación que te quiero hacer aquí es súper importante. Necesitas estar monitoreando esto para ver qué tanto, qué tanto pegue tiene ese anuncio, ese video, el texto que escribiste. Más o menos un día o dos días de testeo para ver si es que tienes acogida, te empiezan a escribir personas interesadas, que son clientes potenciales, obviamente. Y si es que no, tenemos que cambiarlo. Yo te quiero hacer una recomendación. Aquí es importante que te descargues dos aplicaciones que a mí me gusta usar. Son básicas de acá. La primera es administrador de páginas de Facebook. El administrador de páginas de Facebook tiene una banderita color naranja. Y quiero también que te bajes la aplicación que dice anuncios, que es para poder monitorear los anuncios que vas creando. Aquí ya está creado el anuncio. Lo más importante ahorita es, obviamente, estar pendiente, monitoreando para que puedas ya empezar a escribir a tus prospectos. Te voy a recomendar algo bien importante. Te van a empezar a escribir personas al messenger de tu fanpage. Todos esos contactos yo te recomiendo que, obviamente, rompas la relación. Y vamos a grabar otro tutorial sobre cómo automatizar las respuestas en el bot de Facebook, que es simple. Sin embargo, lo que yo te recomiendo es que logres crear una conexión con ese prospecto para hacerle que te envíe su WhatsApp. Porque el WhatsApp da como más confianza, como más seguridad. Personalmente, a mí me gusta más cerrar negocios desde el WhatsApp que desde el Facebook. ¿Me explico? Es como que da más confianza. La gente le da más tranquilidad. Entonces, ese sería el siguiente paso. Pedirle a la gente que te envíe el número para poder enviarle tú más información. o cubrirle cualquier tipo de duda. ¿Ok? Así que, eso ha sido todo conmigo. Muchísimas gracias.